estamos en cuarentena esta es mi comida se ve fea no vamos a dar un poco no se ve fea vamos a ver con el vídeo les voy a explicar que estoy en cuarentena y las cosas que está pasando y por qué ha pasado así que empecemos ah por qué me persigue la desgracia lindas chiquillas, lindas chiquillas, lindas chiquillas, lindas chiquillas cuarto de la cuarentena así que se hace el pinche test todo el día y vamos a hacer el test para que nos lean luego vamos a grabar afuera primeramente tengo que hacer un código acá van a pedir el pasaporte porque si no piensan que piensas el test por alguien más vamos a buscar un lugar bonito para explicar exactamente esto de lo que está pasando en Shenzhen pero el día de hoy está bonito así que vamos a estar acá y vamos a tratar de hacer unas tomas ya que estamos aquí bueno ya que estamos haciendo este vídeo que les voy a explicar exactamente que está pasando ahorita acá en Shenzhen y yo por qué estoy encerrado y por qué decía de escaparme de la cuarentena todo eso ahora te escucho que se escucha un poco de y eso es por los audífonos porque quiero escuchar cómo está sonando el sonido pero parece que el micrófono lo cata lo cata y hace el sonido bueno hace dos hace cuatro o cinco días salió una alerta de que había algo de 80 infectados en Shenzhen entonces el gobierno decretó lo siguiente dijo se cierra en Shenzhen se va a cerrar todos en Shenzhen y todos tienen que estar en cuarentena en sus casas bueno era solamente sábado y domingo como la gente trabaja hasta el viernes la gente no protestó porque al principio de marzo ya había pasado algo así y la gente estaba muy muy cabreada porque había sido un mes en marzo ahora solamente eran dos días dijo ya hagamos caso llegando el domingo en la tarde llega una notificación a esta área y dicen que van a aumentar tres días más donde yo vivo entonces era hasta el miércoles que nos tenían que dejar libres y llega el día martes llega otra notificación que son otros dos días más que se va a aumentar entonces ahora es hasta el viernes y prácticamente todo Shenzhen está así no sé si estoy poniendo con unas tomas para que vean cómo está la ciudad tal vez algunos digan pero hay gente está vacío a lo que es Shenzhen y es una gran ciudad está súper vacío porque no hay gente no hay autos usualmente esta hora está la hora pico ya van a ser las 5 es la hora de salir todo el mundo debería estar súper full y eso que tomaba hasta ahora si hubiera tomado más temprano es una ciudad desierta porque todos estamos encerrados no podemos salir de acá me pueden ver pero estás aquí afuera si estoy afuera entró mi edificio o sea ahorita el edificio A edificio B aquí en el quinto piso pero salir a la calle no puedo hay unas rejas justamente la que les decía donde ahí te ponen la comida para que la puedas recoger la delivery no pero aquí hay una de las preguntas que todo el mundo me hace y por qué China sigue de esa manera por qué China no trabaja de otra manera como otros países porque hay gente que me dicen pero ya que es normal y acá en mi país está normal todo el mundo se vacunaba acaso China no se vacuna eso es lo que vamos a tocar ahora y acá en mi país acá en mi país está por la que China está controlando acá y les voy a mostrar esta es la razón Aquí en China hay una población así, cuatro ancianos por un bebé, eso se debe a la antes a lo que era esa política de un solo hijo, entonces mucha familia solamente tenía un hijo, ese hijo se casó con otra familia, una mujer o un hombre de otra familia y han tenido un hijo. Ahora tener dos o tres hijos ya es permitido acá en China, pero mucha gente no lo quiere hacer, no porque no quieren tener hijos, porque la presión de aquí de tener un hijo en China es muy alta, no es como en Latinoamérica, no es como en Europa, aquí la presión es muy alta, para ir al colegio necesitas una casa, si tú no tienes casa, tú no puedes ir a un colegio público, puede ser un privado y un privado es caro y acá los colegios privados son mal vistos, no son buenos, supuestamente según ellos los mejores colegios son los públicos, pero volvamos otra vez a la pregunta, ¿por qué? ¿qué tienen que ver lo que acabamos de ver? Bueno, acá hay una gran tasa de gente mayor, entonces el gobierno tiene miedo de que si el virus llega a ser así como en otros países, hay una gran, hay muchos muertos, especialmente con gente mayor, y la gente un poco se molestaría, por ejemplo, te hago este ejemplo, si tú fueras chino y tus papás les pasa algo, estarías molesto, tal vez sería una noticia que no pegaría mucho, los papás tuyos y los de tu esposa, sería una noticia que no pegaría mucho, pero ¿qué pasa si los papás de tu vecino, del vecino de atrás, del lado, del vecino del vecino? Es una cadena, una voz se puede callar, varias voces es más complicado, entonces el gobierno quiere cuidar a la gente y evitar ese problema, esa es la razón, entonces es una de las razones que siguen con esta política acá en China, porque ya son casi dos años, yo estoy seguro que en muchos países ya es normal, casi todo el mundo tiene la vacuna, ya la gente se enferma, el coronavirus es como una gripe normal y ya la están pasando más fácil, pero acá es lo que está pasando, entonces, ahorita en Xinjiang está el virus alto, no solamente en Xinjiang, se acuerdan que hice un video explicando que en Igu había pasado, pero Igu ya lo controlaron, ahora es acá, en Sichuan también, en varias ciudades acá de China, estar en cuarentena en China es un poco feo, la verdad para mí, siempre me he escapado, los que me siguen en Instagram, más que todo en Facebook, saben que siempre me escapo, en cuarentena me agarro mi auto y me largo, pero esto no ha sido posible, porque uno me pidió sorpresa y no tenía el auto, el auto lo vendí, los que siguen también en Instagram ya saben eso, y fue imposible para mí escapar, eso es como decía, es un poco feo estar acá en cuarentena, porque especialmente tú vives solo, pero si es un poco difícil estar así, porque todo el día estar encerrado, puedo salir, pero solo puedo andar acá dentro de mi área, todo lo que es el edificio, el quinto piso, hasta el parking, pero salir afuera no se puede, ahora, te acuerdas que al principio del video les mostré un hueco, acá en China, si tú te escapas de un lugar donde hay cuarentena, y te pide a la policía, primero, lo primero, vas a tener problemas con tu visa, que te van a, lo que es lo más importante, te van a revocar, por más que tengas empresa, visa de trabajo, de estudiante, te van a hacer problemas, porque supuestamente estás, no estás respetando una ley que se ha dictado acá, del gobierno local, primero, segundo, puedes pasar el resto de la cuarentena, todos los días más que faltan, se abra en la cárcel, en la cárcel acá en China, y cuando se abra, más una multa y recién te van a dejar salir, entonces tienes esas dos opciones, yo lo he pensado, no le voy a mentir que lo he pensado, me da ganas de ahí salirme por ese hueco, el llamar a mi amigo que me espera en el auto, como tipo televisión, pero sé que me van a pillar, les voy a contar por qué, de este tiempo he estado viajando, ustedes ya no acuerdan que he ido a Beijing, he ido a Ivo, a Xinhua, en varios lados, y siempre cuando yo voy de viaje, usualmente ya no me hago el test acá, porque estoy en otra ciudad, y me llaman, y me llaman, me dicen, por qué de aquí de me llaman, cuando yo estoy en Ivo, por ejemplo, me llaman, me dicen, ¿por qué usted no se ha hecho el test? Tenemos un registro que hace 3 o 4 días, no se, no se ha hecho el test en la comunidad, ahora yo no sé si el test, por ejemplo, lo registran en la ciudad, o se dan cuenta en la comunidad que no me lo he hecho acá, eso no lo tengo todavía claro, pero, si en caso, tú llegarías a escapar, te piensas que no te van a ver, pero si no hay el registro, que te has hecho el test, como lo acabo de hacer hace rato, te se darían cuenta, y sería un problema para vos, ya que le llamen a la policía o algo, la única manera que tú puedes salir de acá, de la cuarentena, o yo podría salir, es mostrándome un ticket, un pasaje que estoy dejando a China, un viaje, o que estoy yendo al hospital con una emergencia, entonces, yo ya hablé con la, con seguridad, y me dijeron que son las únicas dos madres que podían dejar el complejo ahorita, así que, cuídense, y si tú eres un extranjero que vive acá, está viendo este video, no te escapes, puede ser muy peligroso para ti, para tu visa, te puede arruinar muchas cosas, no lo hagas, y también puedes ir a parar a la cárcel en los días, entonces, esto era más que todo, si están gritando ahí, les voy a mostrar, seguramente, vamos a dejar aquí este video, porque está resonando, creo que necesito otros audífonos, porque esto hace una señal, ¿escuchan? vamos a dejar acá hasta el video, ya será hasta el siguiente video, a ver qué más, gracias, adiós. les cuento que ha pasado en este momento, parece que no se van a dejar salir, hasta aquí, así que, vamos a ver, miren, la gente está esperando acá los autos, igual todavía se ha esperado por salir, así que vamos a acabar este video, mostrando cómo nos dejan salir después de este tiempo de cuarentena acá, miren los autos, miren las dos autos, acá nos acompaña Lovivian, a ver si nos dejan, a las doce que horas, falta un minuto, vamos a ir a ver si nos dejan abrir o no, ahí está la silla, porque ya está bloqueado ahí, así me tenía encerrado, una semana me tenía aquí encerrado acá, esto oficialmente, dice que estoy a abrir, oficialmente vamos a poder salir después de, miren, todos pueden salir de aquí, nos han encerrado una semana acá en su estado, fui corriendo porque no podía salir, hasta la esquina no podía salir de mi casa todo este tiempo, así que vamos a empezar este video explicando por qué ha sido todo, espero que no nos vuelvan a encerrar, miren, tal vez mucha gente lo entiende, pero estar ahí encerrado y no poder salir, y ver cómo la gente se puede mover acá, es más complicado, cuando tú no ves a nadie y piensas, bueno, si es todo el mundo, pero cuando ves, aparte que todo el mundo se puede salir, vos no, es más complicado, no sé a dónde me voy, les agradezco por haberme acompañado en estos videos, y les agradezco por ser parte de mis vivencias acá en Vivides en China, gracias totales. Gracias. 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 Gracias.